¿De dónde has sacado esto? De la estantería. Si está en una palabra o en una mirada, contra el Babadook no puedes hacer nada. Un fuerte estruendo, luego tres llamadas. Babadook, Duk, Duk. Entonces sabrás que cerca está y si miras le verás. No va a pasar nada malo, Sam. ¿Pensó lo mismo, papá, antes de morir? Eso, ve las cosas tal y como son. Prometo protegerte si tú prometes protegerme a mí. Dios mío, ¿le ha hecho daño a alguien? El niño tiene graves problemas de comportamiento. Toda esta historia del monstruo tiene que parar, ¿vale? De Babadook no necesita ninguna promoción ni publicidad especial. Y es que el director de El Exorcista ha declarado que es la película más estremecedora que ha visto. Con este dato, ¿qué apasionado del cine de terror se la perdería? Solo es un libro. No puede hacerte daño. Un monstruo aparece en los sueños de Samuel, un niño huérfano de padre que vive obsesionado con la criatura de uno de sus cuentos. En un primer momento, Amelia, su madre, cree que solo se trata de terrores infantiles. Hasta que un día se da cuenta que todo lo que cuenta y describe su hijo es real. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. No tienes por qué estarlo, ¿sabes? Solo estoy un pelín estresada. Todos los niños ven monstruos. No como este. Quiero denunciar que alguien nos está acosando a mi hijo y a mí. La soberbia interpretación de Madre Desesperada hizo que Izzy Davis ganase el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Sitges. A la australiana le acompaña Noah Wiseman, un niño de 7 años que debuta en la gran pantalla dejándonos de piedra con su prodigiosa actuación. No puedes hacer nada contra el Babadook. Voy a distraerme al chico. Voy a distraerme al chico. Voy a distraerme al chico. ¡No le dejes entrar! 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 ¿Qué quieres? ¡Estás invadiendo mi casa! The Babadook es la impactante ópera prima de la actriz Jennifer Kane. El guión de este sobrecogedor thriller psicológico está basado en su corto Monster, una historia sobre un cuento maldito que, pese a su brevedad, ya conseguía atemorizarnos. Aunque nada comparable a la tensión, angustia y nerviosismo que consigue transmitir esta cinta de terror que, seguro, llega a convertirse en todo un clásico del género. Estoy enferma, ¿sabes? Necesito ayuda. ¡Vas leas! ¡Vas leas! ¡Vas leas! ¡Vas leas!